Oiga, ¿cómo le parece que en estos días, en estos días voy yo por ahí a un almacén así de ropa íntima? Entonces le digo yo a una muchacha, a la muchacha que atiende, yo, niña hágame un favor, lo que pasa es que mi esposa y yo estamos cumpliendo años de casados, entonces yo quiero darle un regalo bien bonito, ¿qué me ofrece? Dijo, tengo unas tanguitas rosaditas hermosas, si quieres las muestro, yo, bueno hágale pues, pero primero dame el regalo para mi esposa.